Cuando murió me pegó muy duro. Ero en la habitación porque estábamos en una pretemporada y quedé en shock. No me moví de ahí, todo el mundo me tocaba la puerta y no quería abrir. En mi vida algunos creen que me pinto el cabello por pintarme, no es así. Porque para recordarla a ella mucho, yo soy muy celoso con mi familia. No quiero que me los toquen a nada, a ninguno. A veces voy a mi barrio y quiero quitarme la camiseta, quiero estar descalzo. Yo quiero recordar esos momentos y a uno no puede porque es muy difícil. Ese siempre va a ser mi legado, no dejarse robar los sueños de nadie, ni de nada. Yo soy blanco, negro, gris, no. Yo no me vendo. Eso sí me enseñó la vida en mi barrio. La felicidad no te lo da el dinero, es mentira. Felicidad la construyes tú mismo. Tú dices, ay, mis amigos, ¿dónde están? Quiero verlos. No los vas a comprar, no los puedes comprar.